Pero hablemos del video podcast del profesor, ¿no? Aquí hay algo muy importante que dices, busca poner la educación como eje principal de las conversaciones de los colombianos de su vida cotidiana y el progreso social. Pero, ¿qué tipo de invitados van a ver aquí en este video podcast, profe? Bueno, entonces lo estaba haciendo en dos formas. Sí. Son como dos componentes. Una, entrevisto, converso con personas que están por fuera del mundo de la educación, que no son expertos. Entonces, muchas veces la conversación de expertos en educación no es una conversación atractiva, que no engancha a la gente. Es como muchas veces tiene la imagen del profesor aburrido, serio. Aburrido, sí. Entonces, es dos dimensiones. Una, con personas del mundo y con esas personas yo converso para ver qué ha sido la educación en su vida. Para que muchas personas lo puedan escuchar, se puedan inspirar, aprender. Así como nos acabas de escuchar. Sí. Por ejemplo, les contaba lo de Doris Alcedo. Yo quiso hablar y encuentro una súper artista que tiene un camino, que no fue pasar por el colegio y ir así, un camino derecho, sino que encontró una mano, descubrió otras personas y que veamos que nos podemos educar de muchas maneras. Esas son conversaciones directas. Tengo ya grabadas con Doris Alcedo. Dentro de una semana, una entrevista que estoy seguro que le va a gustar mucho a muchas personas, espero que a ustedes, con Pepe Mujica, el expresidente de Uruguay. Ay, vean. Les digo dos cosas, por ejemplo, de esa conversación. Yo empiezo siempre hablando, dígame de niñito cuando empezó, hasta llegar hasta 87 años que tiene. Entonces, voy pasando y mirando desde la perspectiva de la educación. No tengo nada, no es una cuestión política que yo voy a hablar del gobierno actual, ese no es el tema ahí, sino descubrir qué pasa con esa persona y cómo se fue educando, cómo aprendió. Por ejemplo, él nunca fue a la universidad, pero aprendió muchas cosas, todo eso lo van a escuchar ustedes la semana entrante. También, por ejemplo, en educación, cada que se habla de educación, el mundo experto dice, es que Finlandia es el ejemplo. Finlandia, la educación de Finlandia, quisiéramos ser como Finlandia. Pues hablé con la que hoy es ex ministra de educación de Finlandia para preguntarle, bueno, hablemos de Finlandia para ver qué pasa allá, cómo es la educación. Con Carlos Vives también. Con Carlos Vives. A mí me interesa mucho de pronto el de Ofelia Pastrana, porque conozco toda la historia de Ofelia Pastrana. Ah, bueno. Desde sus inicios, desde que era Mauricio Pastrana. Muy buenos invitados. Es una invitada realmente importante, que ha ocupado unos cargos muy importantes en el mundo, y que es una activista trans. También traje a Ofelia Pastrana, que es una historia distinta. Pero recuerden, el mensaje es, vamos a hablar con personas, no es que si debemos ver matemáticas o no en el colegio, no, eso no es el problema, sino esta persona, cómo se ha educado, cómo se ha transformado, qué ha aprendido, con quién ha aprendido y quién nos puede enseñar. Porque la educación es mucho más que el sistema escolar. Jorge Valdano, a los que les gusta el fútbol. El fútbol, claro. También hablamos con Valdano, que, por ejemplo, le decía a él, les cuento a ustedes así, bueno, en Colombia a los entrenadores se le dice el profesor. El profesor Bolillo. Sí. Entonces, hablando con él, que fue jugador, fue entrenador, y después directivo, y después comentarista, temas de liderazgo. David Vélez, el superbanquero colombiano, el de Nubank, que tiene una característica particular, tiene 41 años, no lo recibió de herencia del papá que tenía un banco y le tocó, ni compró porque, no, lo hizo de cero. Tremendo. Creó un nuevo sistema bancario, porque además es digital. Sí, empezó en Brasil, si no estoy mal. Esas son personas con las que he conversado. Y hoy, por ejemplo, ya ese es un nivel. Otro es este que les digo, y es, bueno, vamos a mirar temas de la educación. Y arrancamos con uno que es muy importante, y es las desigualdades sociales. Nosotros vivimos en una sociedad muy desigual, Colombia, América Latina, en muchas partes del mundo, pero yo siempre estoy pensando, yo siempre me defino como latinoamericano, colombiano, mestizo dentro de este mundo nuestro. Entonces, en nuestras sociedades son muy desiguales. Entonces, ¿cuál es el papel de la educación para luchar contra esas desigualdades? Y descubrimos dos cosas que son muy preocupantes. Y ese es el videopodcast de hoy, por favor, vayan y lo miran y lo pueden poner a atención. La primera es un estudio de la CAF que dice las desigualdades se heredan. Usted nació en una familia, y en la condición con que nació, básicamente, toda la vida va a quedar atrapado en esa condición. Y eso es una injusticia muy grande, porque usted nace en un lugar que no escoge para empezar. Y entonces eso le va a determinar qué va a poder ser en la vida, porque nació ahí. Ese es un problema muy serio, y eso va en contravía de que la educación tiene que ser un vehículo para romper con esa injusticia. Y el otro capítulo con Leopoldo Fergus, un colombiano, economista colombiano, profesor que ha trabajado el tema, donde estamos viendo algo que es muy preocupante, que la educación, en lugar de disminuir las desigualdades, las está aumentando. Porque entonces hay una educación privada de élite, una educación pública de otra condición, y cada vez hay más distancia. No puede ser. Todo eso lo explican ellos. Yo lo que trato de hacer en todo esto es hacer las preguntas para que las personas que saben se expresen, que ellos nos expliquen. No pretendo ser yo el protagonista del programa, ni dar cátedra, ni estar diciendo lo que yo pienso es esto, 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 sino usted cuéntenos, cuéntenos y explíquenos. Entonces yo estoy muy contento. Bueno, doctor Fajardo, profesor Fajardo, no, no, no se vaya. Cámara, te la voy a atender como manda. Quiero que le expliquemos a muchos oyentes de la calle La Manda Más, cómo pueden escuchar a través de Boombox toda esta información. Es gratuito, cómo pueden acceder, porque muchas personas ni siquiera saben cómo es un podcast, dónde se puede escuchar, y realmente los medios de comunicación también queremos brindar a través de la calle La Manda Más esa información, cómo se puede escuchar, cada cuánto se puede escuchar, y si es gratuito. Primero gratis, primer punto. No se preocupen por eso, que es como lo que ustedes hacen acá. Como el tinto acá gratis. Pues cuando hay tinto, pero que no he visto ninguno. Póngale el cero, póngale el cero. Qué falta de educación. Sí. Pero bueno, eso se va aprendiendo cuando vayan madurando ustedes y lleguen a una bien responsable y bien seria. Además aquí a la entrada de Caracol, en todos estos estudios de Caracol, allá hay un restaurante, yo no sé si puedo hacer la propaganda. Claro. Sí, señor. Canela. Ah, bueno, si quieren pueden mandar para que me suban. Nosotros tenemos de la greca. Pero tenemos uno especial, así de acá de la casa. ¿Quieren un cafecito? Nosotros tenemos de la greca. Si quieren, yo se lo traigo. ¿Quieren un tíntico? Vale. ¿Preparado? No, es en serio. Yo tengo educación, quiero un tíntico, yo se lo traigo. ¿Si con azúcar o sin azúcar? Sin azúcar. Vaya, vaya, vaya. Ya vengo, esperen. Ya, ya, Valdés. Bueno, estaba diciendo que es gratis. Gratis, sí. Tiene un sentido y ustedes pues que se mueven en este mundo de las comunicaciones y es un capítulo nuevo en el fondo y es todos esos programas que se pueden guardar y escuchar en cualquier momento a cualquier hora. Ustedes aquí van en la inmediatez de la noticia. En vivo. Lo que está pasando en vivo y tienen que estar actuando de esa manera. El video podcast, usted lo tiene ahí, puede llegar por la noche a escucharlo, lo puede escuchar ya que está al aire en este momento. En cualquier momento, no tiene que ser hoy, puede ser dentro de tres, cuatro días, lo voy a guardar para escucharlo cuando esté en calma. Eso es una cosa bien interesante. Y el nuestro tiene video y también puede ser escuchado. Qué genial. Pero para el oyente que no sabe, entra a la página, busca ahí. Entra a YouTube. A ver, aquí está Alejandro el que sabe. Alejandro, ¿a dónde es el pandera? Al YouTube, al YouTube. ¿Por dónde, Alejandro? YouTube. YouTube. Entra a YouTube. No se oye, Alejandro. Entra a dónde. Entra a YouTube y entra a las plataformas digitales. ¿Cierto, Alejo? Ha sido fácil. Y entonces va a buscar muy fácil y sencillo el profesor Sergio Fajardo. El profesor Sergio Fajardo. Ahí sale el video podcast. Pero a esta hora de la mañana, 9.27, el profesor.